Música Algo pesaban las puertas para sus muchos años. Al cerrarlas, Jadeante recordó que cuando llegó a Mahagual la iglesia no las tenía. El deseo de construirlas le saltó durante la lectura del periódico. Este daba cuenta de un robo acadecido en su iglesia, quizás idéntica a la suya, por el hecho de carecer de puertas que la protegieran. Cuando leyó la noticia, se hallaba en el confesionario inmediato a la saldía del templo y al verla desguarnecida pensó con temor el collar de esmeraldas de la reina. No era desconfianza. Conocía de vista y de trato a cada uno de los habitantes del pueblo y sabía que ninguno de ellos era capaz de cometer el sacrilegio. Pero, y este era el motivo de sus temores, la nueva carretera se aproximaba hacia la feligresía y quién sabe si con ella no llegarían también hombres que fueran capaces de no intimidarse ante los castigos celestiales. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia del espíritu, se dijo. Y cayó en cuenta que esas palabras no correspondían a sus meditaciones ni tenían nada en común con las puertas del templo que había construido hacía 20 años el maestro Felipe García. Me vuelvo viejo, pensó entonces. Es hora ya de compartir el esposo, el supremo gozo, la gloria eterna. Aquí lo avasalló la duda horrible de si esa pobre piltrafa de pecador que era, según su manera de pensar, era o no digno de los goces prometidos. Si había sabido guardar o no el tesoro que le fuera confiado y si acaso no le sucediera a él mismo, al humilde Mario de la concepción, lo sucedido al siervo que corrió a enterrar el denario que le dieron su amo mientras los otros entregaban los suyos al banquero para que le fueran acrecentados. Apacienta, mis corderos, apacienta, mi rebaño, murmuró como para escucharse a sí mismo repetir la palabra del amado. Luego, mientras sus pasos llenaban el ámbito del templo desierto, se aproximaba al Cristo y, postrándose ante él, dijo con voz alta, como correspondiendo a un llamado hecho a su corazón más que a su entendimiento y a sus sentidos. Heme aquí, Señor. Decidme si he sido digno de vos. Sacadme de esta terrible duda que contrista mi corazón. Decidme si he guardado bien vuestros tesoros o si por ventura he sido como el siervo Aragán que no quiso acrecentarlos por temor a vuestros enojos porque no entendió que cuando vos dijiste que los recogerías no habías sembrado y cosecharías donde no esfarciste. No hiciste más que recomendar el buen uso de vuestros dones y de la cuenta que vos habéis de pedir por el uso de ellos. Decidme, pues, Señor, si vuestro humilde hijo es digno de vuestra misericordia. No, continuó. Sus labios se cerraron y siguió mentalmente exponiendo los motivos que tenía para durar de su derecho a entrar en los humildes al reino de los cielos. Era ya casi una costumbre suya la duda sobre sus merecimientos y la confesión de su insignificación como pastor desde que tuvo la certeza de haberse hecho demasiado viejo sus temores de no haber cumplido con lo que quería el amado que se acrecentaron. Sin embargo, confiaba. Tenía plena certeza de que su abogada, la reina como él la llamaba el pueblo, le dispensaría la gracia que su humildad no creía tener y sonaría con el bálsamo de sus manos la llaga de su atormentado corazón. Apagó los sirios y se fue al altar donde ésta reposaba. Iluminaba la faz dulcísima con centenares de lámparas votivas. Estaba bella, la reina. Nunca dejaría a Mario de la concepción de creer que era la virgen más hermosa que había visto en muchos años de su vida. Podía decirse sin inequívoco que la imagen de la niña, de sus ojos y el objeto de todos sus desvelos. Le contempló largo rato en la faz de una placidez y un amor que lo llamaban al tiernísimo gozo. Pero al mirarle el pecho, los labios del viejo ministro de Dios se movieron temblorosamente. Lo que estaba viendo no era para creerse. Se hincó apresuradamente y atravesó la carrera los metros que lo separaban de las cerradas puertas de la iglesia y con penoso esfuerzo las abrió y se lanzó a la calle. Con los ojos que se le salían y respirando con dificultad, llegó a la casa del joyero, el único joyero del pueblo, constructor de la cadena de esmeraldas de la reina. ¡Desiderio! ¡Desiderio! El artesano levantó la cabeza, ocupado como estaba de su trabajo y pensó que el cura había que estar quizá trastornado por la carrera. ¿Pasa algo, padre? Le preguntó. ¡Gravísimo, hijo, gravísimo! Respondió el cura, tomando aliento para proseguir. ¡El collar, hijo, el collar! Desiderio no entendió palabra. Para él, el collar debía estar como había estado desde que lo hizo alrededor del cuello de la imagen y no olisqueaba ni pizca de que Fray Mario de la Concepción quería darle a entender con medias frases. ¿Qué pasa con el collar? El cura tragó un poco de saliva, se erigió otro poco pese a lo encorvado de su espalda y repuso. Creo, creo, hijo, que lo han cambiado por uno falso. El artesano meditó un momento y luego aconsejó con mucha calma. Vamos a la iglesia, padre. Es imposible que el collar haya sido cambiado. En el pueblo no hay otro joyero que yo y el cambio me afecta más que a ningún otro de sus habitantes. Salieron. El joyero tuvo que reconocer que el misterio tenía toda la razón y que el collar había sido cambiado. ¿Quién sabe cuándo y por quién? Por una burla e imitación de esmeraldas. La armadura es la misma que hice yo, dijo el operario, pero las piedras han sido reemplazadas por vidrios, por burgares vidrios, sin ningún valor. Fray Mario no oyó más. No quiso oír nada más y corrió a echar las campanas al vuelo. Las tocó como un loco, atormentándolas, dándole sin sentido alguno mientras murmuraba sin cansarse, mea culpa, mea culpa. Vino el pueblo, subió llorando Fray Mario al púlpito y señalando la imagen de la reina. Se limitó a decir las mismas palabras como si no supiera otras o se les hubieran marcado de repente. Mea culpa, mea culpa. Ninguno entendía y los más listos de pensamiento comenzaron a murmurar que el cura choqueaba y que los había hecho venir sin motivo a la iglesia. Es que está muy viejo. Deberíamos escribir al obispo que nos mande otro mucho más joven. Treinta años de estar en Mahagual y esto es justo que descanse, pensaban. Fue Desiderio quien salvó la situación, susurrando de un oído a otro lo que había sucedido en la iglesia y el despojo de que había sido objeto la venerada reina del pueblo. A un murmullo creciendo siguió otro instante de estupor. Nadie podía creerlo. Era imposible. Nunca en Mahagual había pasado una cosa semejante. Las miradas tensas se encontraban sobre el pobre y viejo ministro que deshecho en lágrimas no se cansaba de repetir su acusación. Mea culpa, mea culpa. Dentro de sí estaba seguro que la única persona responsable del robo era él y nadie más que él. Él que no había sabido guardar el tesoro que se había dado en custodia. Él que había sido indigno de ser el guardador de la viña y el pastor de los rebaños. Él, el que mandó a construir las puertas por el maestro Felipe, no se cuidó de los corazones impuros. Mea culpa, mea culpa. Repetía sin cesar, anegada la cara rugosa de lágrimas que brillaban con las luces de las lámparas y los achones. Sacrilegio, sacrilegio, repetía abajo. Pero él no oía ni veía esas miradas y esos rostros que estaban pendientes de las palabras que no eran capaces de pronunciar. Hubo podido maldecir al sacrilegio, pero no podía encontrar el modo de hacerlo sin lastimarse en lo más hondo, sin despreciarse a sí mismo por no haber sido capaz de evitar el dolor que sentían sus feligreses. Estaba pensando en eso cuando vio de improvisto. Desde la puerta de entrada vio avanzar una figura borrosa, no identificada, no sabía si por sus lágrimas que tenía como telaraña en las pupilas o porque la figura carecía de rostro. No solamente él la vio, la vieron todos y todos vieron a sí mismo lo que portaba en las manos. El comisario quiso abalanzarse sobre ella, pero se sintió clavado al sitio y el resto de la muchedumbre lo mismo. La figura fue abriendo paso con lentitud. Llegó al altar de la reina y colocó a sus plantas lo que traía en sus manos. Después salió conforme y entró. El buen fray Mario la vio desde el púlpito cuando se perdió en la calle con las mismas lágrimas antes de pasar, convertidas en inolvidable felicidad. La cosa fue como un sueño. Ninguno del pueblo acierta a explicarse por qué el ladrón devolvió las joyas ni por qué su rostro fue visto ni recordado por persona alguna. Las joyas volvieron a relucir en el collar de la reina con más brillo y renovado fulgor que antes. Las gentes del pueblo salieron con la vista inclinada, doblegados por el peso del inexplicable. Fray Mario de la Concepción tampoco se explica mayor cosa. Pero yo, que me hallaba entre las personas al salir, comprobé que el mendigo que se mantenía a la puerta de la iglesia no se hallaba en su sitio y que había dejado abandonadas sus muletas. No me extraño bastante porque tal carecía de sus piernas y era imposible movilizarse sin su ayuda. Yo lo vi, no le conté a nadie, pero aún no entiendo la razón por la cual los del pueblo al narrar los hechos que dejó relatados no hacen ninguna alusión al pobre cojo que desapareció del lugar de los hechos dejando abandonadas sus muletas. Tengo la impresión de que todos los siguen viendo en el mismo lugar, menos yo quisiera saber algo de sus rumbos y de sus derrotas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!